muy buenas a todos que no me gustó del moto g 205 g a ver tenemos un teléfono que usted mira es un gama media que piensa que un gama media primero procesador 888 plus ya con eso ya no sé es que tan gama media en mi época decía otra cosa gama media no sé pero bueno no importa vamos a ir a los puntos que son más flacos en el moto g 205 g a ver odio el botón lo odio lo odio y mucha gente no le gusta por eso hay un vídeo en donde se hizo un vídeo en donde se enseña no solamente de esta marca sino de muchas marcas a sacarle el botón que no se active diciendo estás en medio de una cita no hay con tu amada o amado ese o amado y o amada mía vamos a hacer tal cosa te gustaría dijo buscártelo por para mí no no queda bien no queda bien te está llamando tu mamá a atender carlos y tipo te está haciendo ahí no yo saqué el facón y me vinieron se está haciendo el guapo de cartón como dice el tango y de saltar eso no así que el botón es su mismo una de las cosas que sigo insistiendo y que preguntó y me dijeron que no es importante para ver yo no puedo ponerme a discutir con la parte de empresas multinacionales que tienen un equipo gigantesco de que es importante que no todo esto va a colación de que porque no tenemos una protección ip 67 o 68 en el peor de los casos dado el precio y dado la gama tenés un tema que tenés la protección que es contra repelencia al agua pero eso yo lo tenía con el moto g 6 plus año mil 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 veinte año dos mil dieciocho estamos en el dos mil veinte abril salió en noviembre este es un tema que cuando comenté esto me dijeron se hicieron estudios y la gente la verdad ese dato no importa después cuando se le cae y buscan y buscan ay se me cayó en el water en la pileta me estaba haciendo el yo un rampo y ahora no anda no meto en que el arroz que tiene que ser es otra cosa que no me gustó una cosa que no entiendo que no entiendo es que haya salido con android 11 no entiendo por qué salió con android 11 habiendo salido a mediados de noviembre prácticamente el año pasado tal vez además los fabricantes largan les llega la rona muchos antes que porque por potencia este teléfono se tendría que bancar muchísimo más y lo que no sé si le va a llegar android 13 o 14 entiende porque va a ser una actualización android 12 y ese es un punto que a tener en cuenta a ver para eso está el grupo de telegram de este canal inmundo llamado el canal de youtube más inmundo suscríbete bueno así que lamentablemente salió con android 11 y hay que decir las cosas por su nombre o sea estaría bueno y no sé que le den dos actualizaciones entonces no va a tener problemas pero si viene como la temática de que viene hasta ahora la línea G recordemos que la línea G ya está dando dos años dos actualizaciones grandes y una un año de parche de seguridad extra o sea dos y llamarle tres con el parche de seguridad pero este no sé si va a tener eso tenga en cuenta eso tenga en cuenta eso es un punto que parece una estupidez pero a largo plazo va a pesar qué más queridos amigos la verdad no puedo decir la pantalla está bien ay no es amoled por qué no es amoled qué gran pregunta filosófica si las hay en medio de depresión en medio de conflictos internacionales en medio de pandemia estoy preocupando por una tecnología de pantalla en fin a ver insisto siempre con esto hay pantallas IPS buenas y pantallas IPS malas hay pantallas OLED o AMOLED buenas malas o pésimas siempre lo mismo no puedo decir nada de la pantalla de la calibración de brillo y todo esto los NIT son para el teléfono los indicados no voy a decir nada del 6.8 porque hay gente que están contentos con esa con ese tamaño de pantalla no es mi caso pero bueno yo no igual que el aspecto yo no puedo decir ay no me gusta el diseño porque la usa el brutalismo entonces me choca con el romanticismo y no no soy arquitecto me gusta el modelo me gusta si me gustó me gustó y cuando prende la lámpara y tiene el coso este se hace todo como un aura así viste el coso y vaya una discoteca después después el tema de la protección del vidrio igual yo insisto podes tener cone gorila glass 68 plus extra que vengan a tocar teclinismo no ponga vidrio templado y cambie la funda estas son fundas para que no se racien que no pero si cae se rompen entonces comprar una funda buena que aguante y resiste y más si usted mano de manteca que lo hagan uy se me cayó bueno conozco gente se le cae en dos semanas se le cayó tres veces no el teléfono este cualquier teléfono son mano de manteca se le dice eh tengo que estar haciendo alusión eso ay dios mio perdón no sé pero eh es un tema que la protección insisto tiene una cierta protección si te recomiendo si o si lo saca de la caja llévalo y que te pongan aunque sea una genérica no recomiendo yo en mi caso eh este como se llama el hidrogel yo recomiendo más lo que es vidrio templado pero cada uno está y cada uno está en los presupuestos el hidrogel es mucho más caro que el vidrio templado después otra cosa que no me gustó no tenemos jack de auriculares no sé por qué muestro solamente ves no tenés y hay una cosa que me llama mucho la atención que la radio la tengo pero siempre da eso puede ser este teléfono no sé le voy a decir que me manden diez hacia un testeo y me deje uno por medio cambiando eh que plan genial que tengo Rulo jaja bueno así que bueno esos son los puntos que he visto en estos diez once días que estoy usándolo como teléfono primario ah y otra cosita si tengo una pregunta que hacerle una pregunta más que hacerle la afirmación en 8k sale un cartel que si me da tiempo la batería la vamos a poner por acá a ver espere dos segunditas si lo puedo encontrar hay una que no cuando te busco no te encuentro no no lo encuentro bueno eh en fin quería mostrarle algo pero no no está no lo habré borrado sin querer que dice que se corta en mi caso fueron cinco minutos pregunté y me dijeron que era un tema de espacio pero tengo cincuenta giga libre que cuando llegas a cierta capacidad de almacenamiento del archivo en 8k se corta el vídeo y arranca otro no me pregunte por qué no me pregunte por qué así que tened en cuenta si querés generar contenido en 8k que tenés un límite pregunté estuve buscando todos los sentidos posibles y no encontré cómo sacar ese límite y dejarlo que filme ilimitado así que bueno si te gustó y te sirvió suscríbete al canal dale a la campanita dale like y compartilo en tus redes sociales agradecemos a la gente de Motorola Argentina porque nos presta el teléfono escucha las las críticas que uno hace y está bueno que una empresa gigantesca multinacional como es Motorola preste equipos a canales tan pequeños como nosotros y que tengamos la dicha de poder decir algo y no te dicen nada te lo dan y nunca más te dicen nada y acá hace ya varios años para mí que se siguen equivocando tenemos dos grupos de telegram uno de fusión y otro de chat pasás por cualquiera de los dos nos vemos en otro momento larga vida y propiedad y que el destino no lo salgan che dije que irán lo que no me gustó del Moto G 200 5G si no ya está